Voy abriendo caminos para dejarte las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles Me llevaré las buenas luces que tiene la gente que me iluminan la vida y me regalan mi suerte Como un río que camina hacia el mar Quiero ver la risa del sol por las mañanas que venga siempre a golpearnos la ventana Yo quiero un sol, yo quiero un sol que me acompañe hablando siempre de frente tirando todo lo malo Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido también hay buenos amigos Y me llevaré las buenas luces que tiene la gente y cuando me sienta solo me cuidarán para siempre Como un río que camina hacia el mar Quiero ver la risa del sol por las mañanas que venga siempre a golpearnos la ventana Yo quiero un sol, yo quiero un sol que siempre me acompañe hablando siempre de frente tirando todo lo malo Como un río que camina hacia el mar Saca el dolor afuera Saca el dolor afuera y no te quedes a esperar No, 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 no Como un río que camina hacia el mar Ríe, llora y aunque da mucho por andar Como un río que camina hacia el mar Quisiera ser un pez Y no perderme en este mar Quisiera ser un pez y no perderme en este mar ¡Gracias!